Música Estamos con Santa Sí ¿Y tu apellido? Campos Herrera ¿Tú trabajas acá? Sí ¿Qué es lo que enseñas acá? Hola, cuento la historia de Yungay de 1970 ¿Cómo es esa historia? Cuéntame Acá era un día domingo, un 31 de mayo de 1970 A las 3 y 24 de la tarde Acá el nevado Huascarán que pueden observar Tiene dos picos El pico norte de la mano izquierda Y el pico sur de la mano derecha Del pico norte de la mano izquierda Se llega a desprender 10.000 toneladas de hielo Que llega a caer sobre una quebrada llamada Shaksha Choca contra un pequeño cerrito llamado Aira Y lo hace dividir para dos partes La mayor parte se va para el pueblo vecino de Ranrairca Que queda por allá Y la menor parte se vino acá a la chuta de Yungay A que en total llegaron a fallecer Más de 25.000 habitantes aproximadamente En el cementerio que está ubicado por allá Se lograron salvar 92 personas Y el circo Verolina que está ubicado por allá 300 niños Por allá se puede observar una placa Que es la placa de la República Argentina La han puesto ahí en memoria a los argentinos Porque ellos vinieron acá a ayudar a los pobladores Trenos, frazadas, ponchos, víveres, etc. Pero cuando estaban regresando a su país Se llegaron a chocar contra un cerro Y en memoria a los yungaynos le han puesto una placa Más al fondo hay un camión cisterna Y cuando van avanzando se ve Un monumento que lo han hecho en memoria Los caídos en el año 1995 También se puede observar el ómnibus expreso Ancash Hay dos carros y un ómnibus sobre una casa De dos pisos de material noble Y más al fondo se está encontrando la plaza de armas Que contaba con 36 palmeras Pero solo se logran salvar cuatro Trece, casi una viva Se ven más al fondo Después se puede observar restos de la iglesia Y el altar mayor Donde que el cura cabía en hacer misa Cada 31 de mayo Todos los habitantes que llegaron a fallecer aquí De la cordillera blanca a la cordillera negra Tres minutos desapareció la ciudad de Yungay Yungay ya no existía Pero como era una ciudad muy hermosa Antonio Raimondi le bautizó Con caras, dulzura Yungay, hermosura Caruas, borrachera Huaraz, presunción Y recuay, ladronera Porque es donde que Antonio Raimondi le roban su alforja y su caballo Mira, pues, y dime ¿Tú estás en la escuela? Sí, estoy en la escuela ¿En qué grado estás? Segundo ¿De secundaria? Sí ¿Y cuál es el curso que más te gusta? Comunicación Comunicación De repente tú vas a ir a la universidad a estudiar comunicaciones ¿Cuántos hermanitos tienes? Somos seis ¿Seis? ¿Y tu papá en qué trabaja? No tengo papá Mi papá fallecido Ah, está muerto ¿Y tu mamita? Mi mamá trabaja vendiendo sus negocios ¿Qué vende? Vende comidas Comida, muy bien Te felicito por este trabajo que estás haciendo Haciendo Y espero que la próxima vez que regrese ya tengas 18 años ¿Cuántos años tienes? Trece Trece, muy bien Gracias Fue Santa Ophelia Campos Herrera Una guía turística que está aquí al pie del Huascarán No tienes miedo que se te caiga de nuevo Ahí está al pie de Yungay Contando la historia de este hermoso pueblo En el que estuvimos nosotros en el año 1965 Que era muy bello Amigos, hasta un próximo encuentro con la ciencia ¡Gracias! 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 Fue un próximo encuentro con la ciencia